la idea de solo hay una surge ya hace muchos años porque la primera versión de guion tiene en torno a diez años a lo mejor y bueno el guion luego se ha ido trabajando en el tiempo bastante más y hay muchas versiones y demás y entonces bueno tenía como la idea de hablar sobre una madre en un contexto de zombies apocalíptico en el que pensase el espectador en qué haría él en esa situación concreta si estuviera en la piel del personaje de macarena entonces bueno aparte luego con el tiempo y versiones venideras fue siendo un poco un paralelismo y una reinterpretación de cosas que me fueron pasando a mí en los siguientes años a lo largo de mi vida podríamos decir que los zombies son un reflejo de la sociedad actual nos comimos una pandemia hubo que parar el rodaje y rodando en girona en casa de macarena y en casa de los suegros de macarena pues tuvimos que parar y rodarlo un mes y pico después una jornada suelta en madrid trasladando parte del equipo a madrid y esa ya eso de entrada es una cosa un poco un poco random no pero en concreto también quería mencionar que rodar en casa de macarena es muy curioso porque tiene un montón de bichos muy extraños es peculiar unido vos a nosas filas freaks